Ok, consensualmente se está posicionando en la República Dominicana y es por eso que hoy en Pegatigana con el Pachá reconoce como una estrella por siempre a Eudis el Invencible. ¡Quítate que llegue yo! Eudis el Invencible es el bachatero dominicano oriundo de la provincia de Elías Piña. Comenzó su carrera en 2006 como vocalista del grupo Los Famosos y dos años después decidió comenzar su viaje como solista. Se ha convertido en uno de los bachateros favoritos de la República Dominicana con su tema ¿Quién pierde más? El tema es un vallenato original del grupo Los Inquietos, pero convertido a bachata para ir más de la mano con el estilo del cantante. El éxito de Quien Pierde Más le ha ayudado a comenzar su proyección internacional con presentaciones en Canadá y en algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Nueva Jersey, entre otras. El versátil y extraordinario bachatero Eudis el Invencible cerró el mes de diciembre del año 2017 con un histórico y espectacular show en el concierto del grupo Telemicro, donde causó impacto entre los presentes tras salir al escenario vestido del hombre araña. El carismático bachatero tuvo un año 2017 muy activo, incluyendo la cifra récord de 63 bailes durante todo el mes de diciembre. Eudis el Invencible ha logrado posicionarse de manera gradual y sistemática en el gusto popular y de manera consensuada se ha convertido en todo un fenómeno por su extraordinaria versatilidad y calidad interpretativa en los escenarios, lo que le hace inmerecedor del mote de El Invencible. Algunos de sus temas más conocidos son, déjenme beber, el rico y el pobre, paz en la cama, entre otros. Por sus grandes éxitos en la música, pégate y gana con el pachá. Reconoce a Eudis el Invencible como estrella por siempre. Señores, yo sí me siento contento porque lo conocí en el año 2007 siendo chofer de Rafael Uribe y con una maleta llena y repleta de ilusiones. El tiempo me dio la razón. Es un hombre triunfador. Nunca será vencido. Eudis el Invencible. La verdad que no me esperaba esto, pachá. Vamos a escuchar las palabras del premiado, del homenajeado de la noche. Eudis, felicidades. Gracias. Estoy muy orgulloso de ti y al lado de un gran hombre. Venga, cuñado. Hay una gran mujer. Yo quiero que sea esta dama que te premie. Que es la que te soporta en las noches. Es una visita a Europa. Cuando llego borracho, es la que me soporta. Es la que coge la pela. ¿Qué más importante en la casa? ¿El hombre borracho, un poterrón o el salón? El hombre. Se goza cuando el hombre da trajeada. Eudis, felicidades. Gracias, pachá. De verdad que no me esperaba. No me esperaba este reconocimiento hoy. La suerte que tengo la mente tranquila y puesta que no lloré. Gracias, pachá. Pégate y gana con el pachá. Seguirá pegando por muchos ratos más. Gracias de verdad, pachá. Este reconocimiento lo voy a valorar. Lo voy a tener en un lugar bien especial en mi casa. Donde todos los días, antes de dormirme, lo pueda ver. Y al levantarme también. Gracias, pachá. No te doy un beso porque tu esposa está aquí. Yo quiero compartir este reconocimiento con un hombre que te ama mucho y te respeta mucho. Lo conocí desde la edad de siete años cuando era dueño de un dealer en Santiago, al lado de la entrada del ejido y que cambiaba dólares, Paulino Sen. Ese es mi patrón. Papá, le amo, lo recuerdo con mucho cariño y muchas bendiciones, Paulino Sen. Gracias. Yo también lo comparto con él y con esta banda de músicos que son los que me acompañan y me respaldan siempre. Gracias. Gracias. Y eso es, pachá. Eso se lo vamos a entregar a la primera dama del Invencible. La primera dama, su palabra de Udi el Invencible. Que siga para adelante, que falta mucho. Dios le tiene algo grande para él. Amén. Beso, beso, beso. Udi. Dime, mi amor. Vendrá, tendré que estar este otro día porque ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. No, porque tengo a Bebo Flow ahora. Ah, pues ya está bien. Quédate un ratito. Me voy. Quédate. Damas y caballeros, la juventud. Divino tesoro, te vas para no volver. La música es el arte de combinar el sonido a través de los tiempos. La música de este tiempo tiene un nombre. ¡Márchale, Scarlett Bella! Bueno, señoras, seguimos disfrutando en la entrega de escolares que le estamos dando a todos los...